¡Ey! ¡Eso sabio a pipí! ¿Y tú crees que no es suficiente el hecho de tú decirme que tiene amores con Rosalinda? ¡Mira, mamá gallina! Vine para que me resuelva esta situación. Ya los resultados salieron y la única manera de que usted se cubre es que... Y vuelve, y vuelve el sonido, y vuelve, y vuelve el sonido, y vuelve, y vuelve el sonido... ¡Ay! ¡La más dura! ¡Ay, ay, ay! Chicha, mi amor, es un tecesito. Yo te he pedido té a ti, pero está bien, déjame ver. ¡Ey! ¡Eso sabio a pipí! ¡Chicha! No me digas que está un poco malita. ¿Qué me le dio? ¿Y por qué tú me preguntas si tú sabes que la causa eres tú? ¡Ya! Pero yo no le he hecho nada a usted. Mira, papi lindo, si no fuera porque yo te quisiera tanto, te dijera un par de cosas. Chicha, pero yo no entiendo, porque realmente yo no he hecho nada malo. ¿Y tú crees que no es suficiente el hecho de tú decirme que tiene amores con Rosalinda? Y por cierto, ¿dónde está la pitrufa esa? Mire, doña Chicha, más respeto. Y Rosalinda no es ninguna pitrufa. Ay, 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 emiratos árabes. Chicha, mi amor, como yo sé que tú estás un poco delicada de salud, te traje una galleta de dieta. Y yo te he dicho a ti que tengo hambre, viejo descontinuado. Mira, mamá gallina, vine para que me resuelva esta situación. ¿Cómo así? No entiendo nada. ¿De qué me habla? No te haga la moquita muerta, que tú sabes lo que tú y Dewar han provocado. Ah, tú te estás haciendo la enferma después que mi hijo te presentó la novia. Papelera, haciéndote la que no sabe. Mira, te toca resolverme con esa receta. Pero si es por mí no te bebes tú esa pastilla, cariño. Dile a Juan que anda contigo de cachifo que te la compre. Tú sabes, mamá gallina, yo quise comprársela, pero ella no quiso. Pero a ti no se te puede decir nada, Juan, que tú todo lo divulgas. Esa es lo que quiere estar molestando a uno porque está celosa y no encuentra qué hacer. Chicha, pero tú estás mejor. Te estás nobilizando el brazo ahora. ¿Y a ti qué te importa? Mira, te traje una pastillita de vitamina para que te ponga dura y cuivera. Y yo te he dicho a ti que yo necesito vitamina. La única vitamina que yo necesito es a Dewar. Tráeme esa. Esa sí yo la necesito. Dewar, Dewar, ven acá. Dígame, chicha. ¿A ti no te da pena que yo esté así enferma por tu culpa? ¿Por mi culpa? Claro que es por tu culpa. Chicha, pero si fuera por mí ya usted estuviera sana. Ah, escucha lo que mandó a decir el doctor. Sí, señora chicha. El doctor Ramírez por este lado. Ya los resultados salieron y la única manera de que usted se cubre es que el muchacho de quien usted me habló, que se llama Dewar, deje a su novia. Ya usted sabe, esa es la única solución. ¿Qué? Ya tú sabes, papi lindo, sobre ti está la responsabilidad de que yo me sane o esté enferma. Guau, chicha. Qué mala noticia usted me ha dado. Déjeme ver qué hago. Mami, mami, me siento mal. ¿Qué te pasa, mi Dewar? Ay, es que tengo un gran cargo de conciencia ahora. Mira, muchacho, tú eres muy joven para estarte preocupando. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Es que el doctor de Chicha, el doctor Ramírez, dijo que si yo no me dejo de Rosalinda, ella no se va a sanar. Yo pensaba que era otra cosa. Ella dijo eso, pero hazme el favor, chicha lo que es una manipuladora. No te lleve, soy mentira, yo no está mala nada. Mami, es que yo escuché la voz del doctor que dijo claramente que yo soy el culpable y por eso yo voy a dejar a Rosalinda por un tiempo. ¿Cómo? No, cariño, espérate. Esto hay que hablarlo. Ah, pero tú estás mal, tú vas a dejar tu novia por que un doctor diga que tú eres culpable. ¿Y dónde está escrito eso? Pérame el favor. Mira, muchacho. Bueno, mami, yo no quiero sentirme así de culpable. Ya la decisión está tomada. Mira, Dewar, ven acá. Tenemos que hablar, ven. No, mami, no. Dewar, Dewar, ven, te dije. Dewar. Y vuelve, y vuelve, el sonido. 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 El sonido, el sonido de la alegría. Mami, es que yo escuché la voz. ¿Por qué? Fue que yo escuché el... Fue que yo... Dejé a su novia. Ya usted sabe, esa es la única solución. ¿Qué? ¿Y tú crees que no es suficiente? Tú decirme a mí que tenía amor... Que tiene amor. Chicha, no me diga que usted está un poco malita. No, ya usted sabe, esa es la única solución. Bueno, chicha, ese veredicto está como mal. No, ya usted sabe, esa es la única solución. ¿Qué? Wow, chicha, qué mala noticia usted me ha dado. Sí, chicha, pero tú estás mejor, te estás nebulizando el brazo. ¿Y a ti qué te importa? Mira, yo te traje una pastillita ahí de vitamina para que te ponga mejor. Y yo te he dicho a ti que yo necesito ponerme mejor que yo estoy enferma. Tú sí sabes lo que yo necesito. No. Yo te he dicho a ti que yo necesito.